¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Liz y bienvenidos a un vídeo más en Caminos Literarios. Estamos nuevamente de vídeo en el canal, nos estamos reencontrando después de... No sé, creo que dos semanas donde no he subido básicamente el contenido habitual del canal y la primera es porque estábamos en el encuentro entre lectores, tuvimos esta maravillosa feria de libro virtual. Quiero agradecerles a todas las personas que desde este canal conocieron el encuentro y se animaron a participar en el encuentro o así no haya sido gracias a este canal, estuvieron apoyándonos ahí porque de verdad nos llenó muchísimo ver la participación de la gente, a los escritores, a todos los invitados. De verdad, muchas gracias por habernos dado un poquito de su tiempo, haber compartido junto a nosotros y a todos ustedes por acompañarnos en nuestros canales, por acompañarnos también en el canal del encuentro y por seguir este hermoso proyecto que esperamos crezca muchísimo y de verdad vienen nuevas sorpresas y nuevas cosas para el encuentro entre lectores. Así que eso ya lo verán, no vengo a hablar precisamente de eso, pero sí vengo a hablar como un noticiero de Caminos Literarios básicamente. Y es que yo estoy cumpliendo un aniversario en el canal en este mes de julio y no me había percatado de eso hace un tiempo atrás y vengo programando esto que les voy a contar desde hace mucho tiempo. De hecho, tengo como tres videos de estos tratando de explicar qué es lo que quería realmente, pero como que decía no, aún no está y después otra vez decía no, aún no está y después decía otra vez no, aún no está. Hasta que por fin siento que ya está. Como ustedes pudieron ver, hace algunos meses tengo creadas algunas listas de reproducción. Estas listas de reproducción aquí en el canal van a ser nuevos espacios de contenido para todo el mundo. Para quien quiera venir a verlos. Una de las cosas que se van a mantener sí o sí en el canal son las reseñas. ¿Por qué, amigos? Porque me gusta hacer reseñas, me gusta dar mi opinión acerca de un libro, contarles qué me parece un libro. Me toma más tiempo hacer una reseña, armar una reseña, pero soy muy feliz haciéndolas y quizás no sean los videos más vistos del canal, pero las amo, las disfruto muchísimo. Vamos a seguir haciendo las reseñas de forma habitual, no va a existir algún cambio, no, nada. Así que, entonces, Liz, ¿para qué estás haciendo este video? Bueno, para lo que viene. Seguimos con Doble Vía, sí, amigos, Doble Vía, este noticiero que a veces me olvida porque yo no sé qué pienso de la vida y de la existencia, a veces me olvida hacer el noticiero, pero sí, el noticiero de los domingos donde les cuento algunas de las cosas que sucedieron durante la semana y lo que viene la siguiente semana en el mundo literario, noticias, cosas importantes. Bueno, Doble Vía sigue y se mantiene. Hasta ahí, todo bien, todo normal, todo tranquilo. Y comienza la parte interesante. Una de las nuevas secciones de este canal, sí, va a ser Poesía 1.0. ¿Qué es Poesía 1.0? Poesía 1.0 va a ser una sección donde ustedes van a tener invitados, donde van a tener autores de poesía, donde van a tener a lectores de poesía hablando, comentando acerca de sus libros favoritos, de sus autores favoritos. Así que traigo esta sección de una forma, no como una forma de darle clases a alguien, sino de una forma de decirles a las personas que no leen poesía cómo introducirse en el mundo de la poesía, qué autor podría funcionarles, qué poemas podrían funcionarles, cómo podrían hacerlo. Quiero que sea un espacio muy especial. O sea, no puedo explicarles 100% cómo va a ser. Ya cuando lo vean, ustedes me dirán si les gusta o no. Pero la idea es eso. La idea es que las personas que no leen poesía puedan llegar a Poesía 1.0 y encontrarse con nuevos poetas o con poetas tradicionales y que puedan descubrir la poesía y el mundo de la poesía desde ustedes, con ustedes. Como que sea un acompañamiento, ¿me entienden? Algo así. Luego está Te recomiendo una autora. Vamos a retomar la sección de Te recomiendo una autora. Por temas de la pandemia, no lo puedo continuar. Tengo por ahí Te recomiendo una autora pendiente. Espero que Estasuro me odie. La idea de Te recomiendo una autora es que venga una persona de otro canal que lee cosas totalmente diferentes a las que yo leo. Esta persona sea quien les pueda todavía recomendar una autora en general. Porque quizás sea una autora que yo jamás les voy a recomendar. Quizás sea una autora que yo posiblemente jamás pensaba leer en mi vida o se me haya ocurrido leerla. O puede ser una autora que yo no conocía, que no tenía ni idea que existía. Entonces, Estos Te recomiendo una autora equivalen para tener un contenido para hablar de autoras que posiblemente no se hablan habitualmente en el canal y que sean personas que realmente las han leído, que las conocen, que puedan venir y dar sus recomendaciones. Después está el Nos Leemos. El Nos Leemos es el espacio donde yo vendré a agarrar cualquier libro de todos estos libros que tengo acá y a leerles cuáles son mis frases favoritas. Sin hacer ninguna reseña, sin nada, porque posiblemente ya tengan reseñas en muchos canales o no quiera yo hacerles una reseña, no creo que sea necesario hacerles una reseña o que ya tengan alguna reseña en el canal. Entonces vendré, abriré el libro y comenzaré a leerles algunas de las frases favoritas de ese libro en específico. Y posiblemente con esta sección se hagan encuestas para saber qué nos leemos vamos a hacer a continuación. Es decir, voy a poner algunas opciones y voy a decir a ustedes voten qué libro creen que deberíamos, con qué libro deberíamos hacer un Nos Leemos. Pues bueno, tenemos una sección que aún no sé cómo se va a llamar pero es todo menos libros. Es decir, vamos a hacer, no sé, vamos a hablar de cualquier cosa, menos de libros porque siento que sí, que sería muy chévere. No van a ser siempre, obviamente, no, no, no van a ser siempre, van a ser de vez en cuando. Después está mi cuenta de Instagram, que no es una cuenta personal y no tengo una cuenta personal, es como que la única cuenta que tengo. Y me he propuesto tener dos invitados mensuales para hablar de diferentes temas literarios o de cosas no tan literarias. Depende de cómo se nos venga la vida y el mundo, pero eventualmente van a ser muchas cosas literarias. Hoy siento que soy otra a la que comencé aquí y por eso es que quiero anunciarles y comentarles todo esto porque no lo quiero hacer solo decir, ah, es esto y ya, sino que quiero que ustedes lo sepan, que ustedes lo compartan conmigo. Justo como lo puse en un post ayer, en un post de Instagram ayer, es poco lo que yo les puedo dar en comparación a lo que cada uno de ustedes me ha dado en mi vida. No hay palabras para todo lo que estoy sintiendo. Es solo un gracias por estar aquí, por mantenerse viendo el canal, por aguantarme cuando me desaparezco, por aguantar mis historias en Instagram, los que me aguantan, por amar a mis perros, los que aman a mis perros, por todo. Entonces, por aguantar mis canciones de las mañanas que a veces a nadie le gustan, pero sí, de verdad, muchas gracias, muchas gracias por esto. Estoy muy feliz de estar iniciando un nuevo año en el canal. Este nuevo año inicia con muchas cosas bonitas, se cierra también con muchas cosas preciosas y de verdad espero que cada una de las cosas que vienen ustedes la disfruten muchísimo, que les guste muchísimo. Así que amigos, les envío un abrazo y un beso gigante para todos. Cuídense, por favor, lávense las manitos, usen tapabocas y listo, vayan y sean felices. Un abrazo para todos, chau. Y cuando realmente crea o sienta que está... Ay, vi una vecina ahí jugando con su gato en el techo, ok. ¿Cuándo? ¿En qué iba? Ok.